En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ahora mismo comienza Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa y a partir de este momento empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas y a sumarle contexto a la información. Por AM1220 y hasta las 11, le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. Muy bien, muy bien. Buen día para todos. Bienvenidos a Periodismo a Diario, hoy edición 215. Estábamos charlando fuera del micrófono, por supuesto, con Pablo Galeano. Bueno, un apurito. Dejamos el pase para mañana. Bueno, pero lo primero que quiero decir antes de comenzar la semana, que será reducida, por supuesto, el día de ayer fue feriado, es que ya no sé muy bien hasta dónde prestarle atención a Twitter y a las redes sociales en general. Porque el país está conmovido, preocupado, a la vez esperanzado, pero verdaderamente sabe que estamos en horas críticas por lo que está sucediendo en el mar. La pérdida de este submarino San Juan, el día viernes nosotros lo comentábamos y ya era preocupante, y el viernes habían pasado 48 horas, bueno, ahora quedó todo este fin de semana largo, ya son 5 días. Pero por qué yo me refería a las redes sociales, porque sinceramente ya no sé hasta dónde ese engendro de la modernidad no le está metiendo cada vez más veneno a la sangre social. Porque de un lado y del otro han politizado el extravío de este submarino. Es una vergüenza que haya gente que se preocupe en decir que el submarino se perdió porque fue reparado en la época kirchnerista. Y es una vergüenza que haya gente que diga que el submarino no se encuentra por la falta de capacidad y de vocación que tiene el actual gobierno. Es una vergüenza que todo eso se dilapide como palabras al viento a través de las redes sociales y que haya gente que se prenda y que escriba y refute y apoye. Verdaderamente es una situación límite, una situación crítica, una situación donde todo el mundo tendría que estar, si es creyente, rezando, y en todo caso, si no cree en nada, expectante, con esperanza. Pero terminemos con esta historia de la grieta y la política basura que solamente se ocupa de tirarle baldes de porquería a la vereda de enfrente. Y esto se ha notado hasta en esta situación. Por eso no me parece que haya que indignarse demasiado contra estas voces de gente que hace de la carroña su vida, que todos los días están viendo cómo le hacen mal a los demás tratando de posicionarse en la vereda de enfrente. Pero sacar partido político de una situación como esta donde hay 44 vidas comprometidas, me parece muy pero muy bajo. Y lamentablemente hay que decirlo porque las redes sociales son verdaderamente ese balde de porquerías de la modernidad que hoy por hoy está justamente lesionando esta historia que es, más allá de su gravedad, muy pero muy triste por los 44, por sus familias, por sus amigos, en fin, por todos. Y además por el país. Así que quería decirlo antes de comenzar el programa porque verdaderamente la situación está muy candente y en un momento de gravedad, bien pero bien. Dos pistas falsas y con ayuda clave refuerzan la búsqueda del submarino, dice Clarín. Se refiere a dos situaciones que sucedieron sábado y domingo. Primero, se había hablado de media docena de ruidos en el fondo del mar y probables comunicaciones, etcétera, etcétera. Algo que se desmintió. A veces los periodistas tratamos de llevar a una noticia esperanzadora y finalmente nunca terminamos de chequear, tal como se estila cada una de estas cosas, sin darse cuenta que le podemos estar haciendo mal a muchísimas personas. Lo de ayer, el ruido que finalmente después la Armada tuvo que salir a desmentir diciendo que era una cuestión biológica, aparentemente ruidos provocados por ballenas o algo por el estilo, bueno, tuvo su origen en una filtración en los Estados Unidos. No se olviden que hay muchos países que están colaborando con la Argentina buscando y que ayer llegó a Comodoro Rivadavia, o llegaron, mejor dicho, cuatro vehículos sumergibles que hoy ya han sido cargados en barcos para comenzar a buscar al submarino bajo el agua. Es la primera vez que la Marina de los Estados Unidos va a utilizar este tipo de dispositivos en un operativo de emergencia real y vamos a ver y esperemos que esto finalmente tenga un final feliz. La historia es que este fin de semana los llamados satelitales y el ruido finalmente no eran absolutamente nada. La Armada informó ayer algo que se sospechaba, que el submarino había reportado una avería en sus baterías, pero que esto había sido resuelto. Ahora el Ministerio de Defensa va a abrir un sumario interno, algo que es usual para investigar el accionar de la fuerza. Esto dice Clarín, si nos vamos a la tapa del diario La Nación, sin indicios del submarino apuestan al mejor clima para intensificar los rastrillajes. Hemos visto todos a través de la televisión esa corbeta como se hundía en el mar porque realmente el oleaje era extraordinario, terrible y caía sobre la cubierta. Yo me imagino que no es la mejor sensación la de estar allí arriba de un barco que baila tanto como para buscar a un submarino que no se sabe si está en la superficie tapado por las olas o debajo del agua. Verdaderamente muchísima, muchísima incertidumbre. Bueno, miremos el diario que miremos, los titulares van todos en la misma línea. Angustia, dice Ámbito Financiero, sin novedades por el Ara San Juan. Página 12, la esperanza por un ruido terminó en decepción, sin pistas por el submarino. Horas críticas, dice el diario Popular, en la búsqueda del submarino. Bueno, búsqueda contrarreloj, la razón. Horas decisivas, la prensa. El diario El País, inclusive la edición América, trae una foto epígrafe en su tapa y dice captado un ruido en la zona donde desapareció el submarino argentino. Bueno, se nota que este es un cierre anterior debido a las diferencias horarias. Y después, crónica, rezamos todos. Está la foto del submarino y comenta la portada. Pasan las horas y las posibilidades de supervivencia de los 44 ocupantes del submarino se reducen. Se sabe que el buque sufrió una avería en el sistema eléctrico. El presidente Macri, esto sucedió ayer, estuvo en Mar del Plata junto a familiares de los tripulantes. Esto, en general, es todo lo que tenemos en las portadas de los diarios de papel y vemos que los portales, por supuesto, están siguiendo el tema todos con esta historia realmente en primerísimo plano. Bueno, tenemos un programa realmente muy, pero muy intenso, fundamentalmente centrado en la búsqueda del submarino San Juan. Pero también hay otros temas. Por supuesto, después de un fin de semana largo vamos a tener deportes. Por supuesto también que hablaremos de la política y de la economía en conjunto, porque la reforma laboral, sobre todo, está trayendo muchísimo ruido. Entró en el Senado, otro tanto pasó con la reforma tributaria en la Cámara de Diputados y ya se estará trabajando a partir de hoy al respecto. Y por supuesto, hay novedades judiciales y policiales de este fin de semana tan largo, pero lo voy a aprovechar a Rafael Saralegui para primero decirle buen día y después para que nos haga un pequeño resumen de los temas que vamos a desarrollar más tarde. ¿Cómo te va, Rafael? Buen día. Hola, Hugo. Buen día. Muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, preguntame un poquito. Sí. Lo que hay hoy es, sobre todo, el anuncio de varios procesos, de varios juicios orales. Por un lado, arranca el juicio a la famosa banda Los Monos. ¿Te acordás de la banda narco de Rosario, en la provincia de Santa Fe? Acusada de haber dominado el negocio de narcotráfico en esa región y haber provocado decenas de crímenes. Arranca hoy finalmente un juicio contra todos los integrantes de este grupo y contra 13 policías. Diría que es un juicio de lo más importante, lo ver en el año, por lo que significó este grupo. Luego hay otro juicio también, Hugo, que comienza hoy, que fue por un caso que tuvo mucha repercusión en su momento. Es el caso de Melina Romero, una chica que fue asesinada en el 2014. No sé si te acordás, una chica que salía de un boliche y fue asesinada a la salida. Hubo algunos detenidos. Luego finalmente quedó solo un acusado. La particularidad de este juicio hubo, entre el caso después lo vamos a detallar bien, es que se llega a juicio sin acusación de la fiscalía. Esto es en la provincia de Buenos Aires. Solo se va a juzgar a uno de los acusados por la acusación de la querella, esto es, del abogado que representa a la familia de Melina Romero. Y el otro caso, que ha ido y hubo, que también arrancó un juicio, en este caso es un juicio oral, contra el fiscal general de Mar del Plata, Fernández Garelo. Se le inicia, hoy se define si se le inicia un jury, porque Fernández Garelo está acusado de haber sido espía de la policía durante la dictadura militar y de haber participado en el secuestro de tres militantes, dos de ellos creo que eran militantes sociales y otro militante del Partido Comunista, durante la dictadura. Esto fue una investigación que surgió el año pasado y entonces se define hoy el futuro de Fernández Garelo, que es fiscal general de Mar del Plata en la justicia penal ordinaria, un hombre que tiene ese cargo hace muchísimos años y que esta historia salió a la luz recién el año pasado. Entonces lo más importante son estos tres procesos que arrancan hoy igual. Bueno, y de este fin de semana tenemos varias cosas, inclusive ayer un doble crimen en el partido 3 de febrero, cuestiones de inseguridad, pero no porque fueron cometidos en el mismo lugar, sucedió a cuadras de distancia, pero fueron prácticamente simultáneos, ¿no? Exactamente, te diría un par de cuadras de diferencia. El último de los casos, si se quiere, el más dramático, porque la víctima es un muchacho joven de 30 años, estaba por cumpleaños, y que había sido padre hacía solo dos o tres días, con lo cual te imaginás la indignación y la tristeza de la familia y de los vecinos que ayer manifestaron en la calle por la muerte de este chico cuando lo fueron a asaltar a la puerta de su casa y que, esto te digo, vos habías sido papás ya solo dos días. Sí, sí, el muchacho profesor de educación física, 31 años realmente. Fue muy querido en el barrio, muy conocido, siempre viviendo en la zona, así que, te digo, era no solo la consternación de la familia, sino también de todos los vecinos del barrio que reclamaron justamente esto por la sucesión de hechos. Hubo otro caso que también se contó ayer de otro chico que estaba saliendo a llevar a su mujer a la clínica también, que estaba por dar a luz y lo quisieron asaltar. Cuando, lo más llamativo, hubo esta locura, ¿no? Cuando les dijo que tenía que llevar a su esposa sanatoria y lo empezaron a golpear, golpearon a la mujer. Son unas escenas de enorme salvajismo, te diría, y que tienen viro a la gente de 3 de febrero. Claro, y el otro caso, un jubilado, ¿no es cierto? Un remisero, en realidad, de 62 años, a muy pocas cuadras de la muerte del otro muchacho. Pero prácticamente fue simultáneo. Ayer los canales de televisión estaban realmente con las dos cuestiones. Bueno, como si esto fuera poco, en Estados Unidos murió. Sí, murió, Charles Manson. Murió en la cárcel. Bueno, ¿te acordás que tenía una granja? Y era una especie de secta o algo por el estilo. Sí, sí, claro. Una secta hubo, sí. Claro, y el tipo mató a seis personas y además a Sharon Tate, a una actriz realmente famosa. Claro, que en ese momento era la pareja del director de cine, Roman Polanyi. Claro, claro. Y esto sucedió hacia fines de la década del 60, con lo cual Manson estuvo 47 años preso y se salvó de la pena de muerte porque había sido levantada en California y ahora murió en la cárcel. Hay unas fotografías que realmente... Bueno, están en todos los diarios recordando lo que hoy... Clarín dice, el asesino que horrorizó a Hollywood, ¿no? Y es verdad. Claro, porque aparte tenía los vínculos con el mundo del cine y también de la música, digamos que originalmente había querido grabar un disco, tenía una suerte de banda y tenía bastante relación con músicos conocidos de la época, o sea, no era prácticamente un desconocido, digamos, no solo alguien que quería grabar el mundo de la música, sino que llegaban inclusive a grabar algún disco. Sí, 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 sí. Bueno, después vamos a ir desgranando cada uno de estos temas, el de la banda de los monos, verdaderamente por su importancia, me parece que hay que prestarle mucha atención porque esto, no sé cuándo son, como 20 creo, ¿no? Y mirá, son, sí, más de 20 porque son 12, 13 policías usados de, fíjate la complicidad, ¿no? de lo que operó esta banda, más 8 integrantes del grupo, entre los cuales están ahora sí todos los cabecillas, ¿no? y se juzgan, bueno, multiplicidad de delitos, pero incluidos, van en este paquete, tres homicidios, por lo cual los jefes de la banda podrían tener penas de prisión perpetua. Claro. Bueno, eso lo vamos a desarrollar en un ratito, Rafael, te agradezco por este primer resumen, ¿eh? Y me voy ya mismo al encuentro de Gerardo Puig, dijimos, bueno, fin de semana largo, hubo mucho fútbol, hubo otras cosas, hubo fútbol también de los chicos de la sub-15, jugaron las Leonas, jugó el rugby, jugó Ginóbili, digo, hay de todo un poco, pero, ¿cómo te va, Gerardo? ¿Cómo andás, Hugo? Buen día para todos. Si querés, hablamos un poquito de fútbol, de Boca, de la mala suerte de Darío Benedetto, ¿no? Sí, la derrota de Boca como local frente a Racing parece haber quedado, al menos para los hinchos de Boca, en un segundo plano, ¿no? Sí, casi como una anécdota. Quizá por la diferencia que tiene Boca con el resto, es cómodo, líder de la Superliga, y por eso, lo que más se lamentó, más allá del resultado, es saber que el equipo no va a contar con su goleador, con su figura, en este último tiempo, Darío Benedetto, por al menos seis meses. Él sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha y por eso estará entre seis y ocho meses fuera de las canchas. En el mejor de los casos, si logra recuperarse en seis meses, recién volvería para el mes de mayo. Digo esto teniendo en cuenta que ha estado en las últimas convocatorias Darío Benedetto, del seleccionado argentino, que contaba con chances de mínimamente pelear por un lugar para estar entre los 23 y con esto queda realmente complicado porque recién volvería a competir en el momento en el que San Paoli confirme la lista de 23, que va a ser en mayo. Sin rodaje. Es realmente muy, muy difícil. Por más que es un gran profesional, dicen, y que va a estar enchufado, pero, bueno, necesitará fútbol, eso se logra solamente transitando la cancha. Así es, no ha sido un gran fin de semana. Lo siento por él porque me parece, además, un jugador noble, una buena persona. Sí, además que tuvo un gran semestre y viene siendo la gran figura de este Boca y se vea ganado a fuerza de goles y de buenas actuaciones su chance en el seleccionado argentino. Decía que no fue un buen fin de semana para Boca, tampoco para River. No, claro. Porque los dos perdieron. Boca cayó con Racing en la bombonera, 2 a 1, gran actuación de Lautaro Martínez que, dicho sea de paso, recibió el llamado de Jorge San Paoli para felicitarlo, en lo que puede interpretarse también como un guiño pensando en que será uno de los que pelee por tener su lugarcito en el Mundial. Bueno, la verdad que a la luz de la cantidad de delanteros que tiene la Argentina es difícil, quizá más mirando hacia el futuro, pero es una buena noticia para este chico que se ha recuperado hace poco de una lesión ligamentaria y también viene de una gran actuación. River corrió la misma suerte que Boca, no como local, pero sí ante un equipo de Avellaneda. Fue ante Independiente que perdió el equipo de Marcelo Gallardo, fue 1 a 0, estuvo el sábado por la noche teniendo en cuenta que Independiente juega hoy. Claro, la noche en Paraguay, ¿no? Exactamente. Después de las 9 de la noche va a estar jugando el rojo frente a Libertad de Paraguay por la ida de una de las semifinales de la Copa Sudamericana. ¿Y la nubo mañana? La nubo mañana en Porto Alegre frente a Gremio en el partido que pondrá en marcha la final de la Copa Libertadores. Volviendo al tema de River, una nueva noche fallida en cuanto al rendimiento de Germán Lux. Cometió un error grosero de cálculo, tomó la pelota con la mano fuera del área y se le volvió la expulsión. Yo sabés que creo que es verdad que fue un error grosero. Es verdad que... Que bueno, que él sabía que lo iban a expulsar porque no se puede hacer el último. Pero si lo hubiera dejado picar hubiera sido gol y lo hubieran echado la culpa también. Sí, claro. No lo hubieran echado. No, no. Es que más allá de la expulsión en sí misma el error era o expulsión o prácticamente gol del rival. Por ahí podía haber intentado con la cabeza. No sé. Me parece que no llegaba. No llegaba todo esto a partir del mal cálculo y que la pelota y que la pelota hace patito como se dice y además los centrales. Ah, bueno. Está claro que después de haber visto la repetición Lux debe haber dicho muchachos que poquito me cuidaron la espalda. Claro, claro. pero bueno una nueva mala noche para Lux que venía cuestionado ahora tendrá la posibilidad como lo reemplazó en este partido y va a jugar como titular el próximo fin de semana Enrique Bolonia el ex arquero de Banfield que parece haberle ganado la pulseada a Augusto Batalla. Después vamos a hablar del sub-15 al menos un poquito porque es una gran noticia la del equipo de Diego Placente sobre todo por lo que empieza a mostrar desde la desde la conducción del fútbol juvenil de Argentina no poner tanto énfasis en el triunfo deportivo sino en la mejoría de un grupo de chicos que está muy lejos del profesionalismo todavía son chicos de 14 años recién que en algún caso pintan muy bien Me parece que se retoma la tradición de la pekermanía Exactamente y eso es saludable Una fabul... Claro un fabuloso es una fabulosa inyección de este jugar por jugar Exactamente Sobre todo en categorías tan chicas porque después en la sub-20 es más difícil son chicos en su mayoría que ya son profesionales en algún caso hoy como está el fútbol llega siendo ya una figura de primera división como le pasó por ejemplo a Lautaro Martínez o algún otro del sub-20 Santiago Cacíbar pero en el sub-15 donde todo está ya teñido hay representantes dando vuelta como hace años no pasaba pero son chicos de 14 años no dejan de ser chicos de 14 años y se ve que Placente Aymar Hermes Decio que es el coordinador de los juveniles lo tienen claro al menos hasta ahora y eso es saludable y vamos a hablar del tenis y de lo que se viene para una semana que ha tenido y tiene mucho deporte Bueno Manu Ginoyle parece que fue una cosa impresionante volvió a guiar a los Spurs a un nuevo triunfo Bueno y después vamos a hablar también un poquito más de fútbol con la tabla con San Lorenzo Unión Huracán y Colón allí arriba no digo pisándole los salones a boca pero a 6-7 pero sí ha tenido un buen sprint final en este año en este semestre el globo sobre todo Ayer le ganó a Vélez la verdad que le ganó muy bien y sobre todo porque Vélez tiene un equipo muy juvenil con pocas ideas etcétera etcétera perdió varios goles uno de ellos en el minuto 8 del primer tiempo y lo menciono así con un numerito porque hace a boca en el minuto 8 lo pierde Guanchope Ávila cabeceando solo en el área chica se le va afuera y en el minuto 9 selecciona Ávila con un tirón en el aductor veremos si es desgarro o no es tiene por los gestos de dolor fue peligro si huele mucho a desgarro pero bueno habrá que ver si lo confirma si lo confirma el estudio que se le haga si es desgarro 21 días prácticamente fuera o sea diría fue el último partido en Huracán y parece da toda la impresión no le va a dar el tiempo para recuperarse me parece es una pena es una pena porque Huracán con Ávila juega una cosa y sin Ávila juega otra repaso si querés rapidito los otros resultados de ayer porque ayer se cerró ah dale Huracán entonces 1 a 0 le ganó a Vélez jugó también este gimnasia y grima memoria gimnasia ganó 2 a 0 2 a 0 ante Patronato en La Plata y empate 1 a 1 entre Olimpo y Godoy Cruz de Mendoza el triunfo de Huracán ayer le dio varias cosas primero llegar al cuarto puesto segundo abajo pasarlo a Vélez en la tabla de descenso exactamente sacó un punto 101 a 100 bueno de hecho en este momento tenés empezando de abajo hacia arriba Chacarita Arsenal Tampa Leolimpo los cuatro que descenderían ahí aparece Patronato Vélez Vélez Patronato y después Huracán así que también le vino bien por ese lado igualmente bueno es un fútbol de baja intensidad pero interesante hacía tanto frío yo no fui a la cancha finalmente pero hacía tanto frío que felicito a todos los que fueron pero bueno bueno ahí estamos con el deporte hay muchísimas cosas como les dije hablamos de lo judicial del juicio a la banda de los monos hace un ratito con Rafael les prometo después de volver de la pausa que nos vamos a meter con la reforma laboral la reforma tributaria y seguiremos a ver si hay alguna novedad porque se esperaba un parte de la armada durante este momento de la mañana para ver que están diciendo en relación a la búsqueda del submarino San Juan ya volvemos Ecomedios Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos Amor salimos a cenar yo invito tengo un 100% de bonificación pero ¿qué restaurante tiene esa promo? no, ninguno contratando a Prosegur tenemos bonificado el servicio de alarmas monitoreadas por tres meses así que vamos a ahorrar y cenamos tranquilos este mes aprovecha la promo que Prosegur Alarmas tiene para tu hogar Prosegur es seguridad pensada por expertos atención 24 horas aviso inmediato a la policía y envío de acuda conoce más en prosegur.com.ar 100% de bonificación para estar 100% tranquilo bases y condiciones en la web descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Periodismo a diario por Ecomedios la mejor manera de leer los diarios manejando hacia el trabajo Chiti, ¿vas de viaje con la familia? Sí, en una casa rodante Mmm, qué bueno ¿Tiene cable y wifi? Sí, listo y con señal ¿Ducha tiene? Con presión y calentita ¿Y tiene lugar para una más? Tiene Llevame Con los préstamos personales suba del ciudad tenés hasta un millón de pesos para hacerla bien Banco Ciudad te quiere ver crecer La oferta corresponde a la cartera de consumo sujeto a la acción crediticia consulta detalles del producto en bancocidad.com.ar Todo comienza con un sueño Soñar que el viento puede dar energía a una ciudad y construir un generador eólico para lograrlo Soñar que tu voz puede llegar a cualquier lugar del mundo y ayudar a construir las torres de telefonía celular que te permiten hablar con gente en Madrid Londres o Moscú Soñar que hay edificios que tocan las nubes y construir las estructuras de los rascacielos más importantes de la Argentina En Asindar llevamos 75 años haciendo realidad nuestros sueños y los de miles de argentinos que sueñan con el progreso Estamos construyendo el futuro desde cada rincón del país Asindar Grupo ArcelorMittal Somos el acero argentino desde 1942 Llegás a tu casa y tu nena tiene puestos tus zapatos nuevos que ni siquiera estrenaste Te acordás que de chica haces lo mismo y eso te saca una sonrisa enorme Estar bien es lo primero Galeno SS Salud órgano de control 0800-222-Salud web cssalud.gov.ar Llegó Cablevisión Play Los mejores contenidos de la tele ahora también online Las 24 horas y desde cualquier dispositivo Tus películas favoritas estrenos eventos deportivos en vivo series y mucho más para ver cuando quieras y donde quieras y sin costo adicional Ingresá en cablevisiónplay.com.ar y disfrutá más Cablevisión Con más de 100 años en el mercado Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel Además produce frutas jugos carne granos alcohol y bioetanol Ledesma una empresa con ingenio argentino Latam Airlines conecta Argentina y Latinoamérica con el mundo con más servicios nuevas experiencias más destinos y con todo un nuevo mundo por delante Latam y vos juntos más lejos Llegá más rápido a tu pasaje con Quiero Viajes porque todos los consumos con tus tarjetas Galicia suman puntos y con solo canjearlos podés volar a cualquiera de los destinos destacados que tenemos para vos New York Miami Río de Janeiro Santiago de Chile y muchos más Empezá a planificar tu viaje en Quiero.com.ar Quiero requiere inscripción previa sujeto a cantidad de puntos disponibles y disponibilidad de algunos destinos pueden requerir pasaporte y visa a cargo del turista no incluye impuestos la responsabilidad por la prestación corresponde al prestador Banco Galicia solo es el medio de pago Sin mosquito no hay dengue zika ni chikungunya Pasemos al frente cuidando el fondo de casa Es fácil sin agua acumulada no hay criaderos Ante cualquier duda comunicate al 147 Municipio de La Matanza Matanza avanza Auspicia este programa Grupo Telecom Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos Redlink Servicios tecnológicos para una vida más fácil Gracias por ver el video 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 9 de la mañana 38 minutos en todo el país en Buenos Aires el cielo está algo nublado 18 grados 3 la temperatura actual 51 el porcentaje de la humedad para este martes el servicio meteorológico nos dice vientos moderados del sector sudeste una jornada con cielo parcial algo nublado y una temperatura máxima y una temperatura máxima que rondará los 23 grados temperaturas bajitas para esta altura del año en comparación con los calores que tuvimos la semana anterior de a poquito van a ir ascendiendo las temperaturas máximas hasta llegar al jueves con 31 grados y probabilidad de algunos chaparrones y precipitaciones desde ese día bueno estaba mirando una infografía que la presenta Clarín en en su página web pero fue elaborada por el Ministerio de Defensa allí se marca el área en la cual se está trabajando un área donde aparentemente hoy han mejorado las condiciones climáticas por suerte los que tuvieron oportunidad de ver cómo esa corbeta de la Armada Argentina se hundía en el agua con olas de 6, 7 metros realmente se habrán dado cuenta de las graves dificultades de buscar una cascarita en el medio de ese océano que si está apoyada sobre la superficie dicen los expertos no podría aguantar tamaño de oleaje así que probablemente eso hace que todavía esté debajo de la superficie aunque muchos suponen que puede estar apoyada en el fondo bueno en esa superficie de mil kilómetros de largo por 900 kilómetros de ancho están trabajando según esta infografía del Ministerio de Defensa en la búsqueda de rescate del submarino San Juan 2, 4, 6 corbetas un buque logístico un aviso un buque oceanográfico son 2 y 4 destructores de la armada además unidades aeronavales con aviones son aviones y helicópteros pero además de todo esto aviones acá ya están distinguidos por banderitas pero del Reino Unido de Alemania de Francia de Chile de Estados Unidos de Brasil y alguna bandera más acá de Colombia de Colombia y de Uruguay y de Perú así que hay un gran operativo de rastreo y de búsqueda que ojalá hoy con las condiciones un poquito más tranquilas en cuanto al mar pueda desarrollarse sin problemas y finalmente se pueda llegar a una solución bueno les prometí hablar de la reforma laboral y de la reforma tributaria yo arrancaría con la laboral porque tiene muchas aristas entró en el Senado la reforma laboral pero hay gran resistencia de algunos gremios y sobre todo de las centrales obreras que no son la CGT por supuesto que las dos CTA de Hugo Yagi y Pablo Michelli están negándola y se van a oponer pero también hay un sector de la CGT encabezado por Pablo Moyano que es el secretario general de la CGT el secretario gremial perdón de la CGT y obviamente quien dice Pablo Moyano dice Hugo Moyano es secretario de camioneros así que obviamente que su padre debe estar de alguna manera sosteniendo esta postura y además está la llamada corriente federal dentro de la CGT que lidera Santiago Palazzo bueno estas cuatro vertientes convocaron a una marcha hacia el congreso justamente contra esta reforma laboral ellos dicen que se van a sumar otros sindicatos que integran el consejo directivo de la central obrera cambiemos pretende aprobar los proyectos de reforma laboral antes del recambio legislativo y obviamente antes de la asunción de Cristina Fernández en el Senado el frente renovador ayer la escuché a Graciela Camaño al menos con respecto a la reforma laboral adelantó que tal como está van a rechazar las propuestas y la dirigencia de la CGT se sabe que no va a estar para las discusiones en comisión que se espera que comiencen este mismo jueves porque viajan a Roma con respecto a la iglesia hay muchas novedades porque el nuevo este el 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 nuevo el nuevo presidente del episcopado de la conferencia episcopal Oscar Ojea este muy cercano al papa este evidentemente está hablando del tema laboral todos los días y ya ha dicho el otro día que no es una mercancía etcétera etcétera así que se supone que la iglesia puede llegar a mirar con ojos críticos algunos de los resultados de algo que aplaude que es que la reforma haya llegado con cierto consenso por supuesto que la iglesia quiere que ese consenso se sumen también los sectores que están en contra lo que pasa que no se puede consensuar con alguien que está en contra porque estos muchachos que van a hacer esta marcha no quieren ceder absolutamente nada y una situación de consenso y de diálogo implica un tira y afloja la reforma laboral irá más a fondo por sector dice la tapa del diario La Nación y en ese texto Marcela aclara algunas cositas con respecto a lo que va a ocurrir en el Congreso Luego de acordar con la SGT un proyecto más light de lo que pretendía el gobierno apuesta ahora a que la reforma laboral se materialice con mayor profundidad en las negociaciones paritarias del año próximo y en acuerdos por sector entre otros cambios el Ministro de Trabajo Jorge Triaca anhela introducir un seguro de desempleo para despidos con aportes de las empresas y los asalariados El otro ítem será la implementación de un banco de horas para contabilizar de forma diferente las jornadas laborales Bueno esto por el lado de la reforma laboral como secuela de la reforma laboral y de esta marcha de rechazo etcétera etcétera y que la iglesia sigue expectante lo que está sucediendo este está el tema de las paritarias para el año 2018 justamente a eso se refiere la portada de ámbito financiero con un adjetivo en en el título principal dice audacia a ver de qué se trata Marcela El gobierno quiere paritarias el 10% para 2018 se le sumaría un plus sectorial por productividad envalentonado por el avance de las reformas impositiva laboral y los cambios en la coparticipación el gobierno va ahora por otra meta lograr que las paritarias para 2018 tengan un tope de 10% más un plus por la mejora en la productividad de cada sector de la economía por ahora es una idea interna pero se avanzaría con los sindicatos más importantes en el primer trimestre del próximo año y otro tema que viene todo enlazado por supuesto porque el gobierno habla del reformismo permanente es en estos cambios que hay en la economía la cuestión de la reforma previsional se supo que el plus que pidieron los gobernadores va a estar atado al crecimiento y será la inflación trimestral más ese pequeño plus que les digo la verdad es prácticamente nada es mínimo y solamente si el crecimiento llega al 5% en el año así que como lo hemos dicho muchas veces en este programa esto va a traer muchísimo pero muchísimo ruido y después está la cuestión de las tarifas dice el cronista de hoy desde el segundo semestre las tarifas se actualizarán siguiendo a la inflación todo esto es todo un gran paquete el paquete previsional también va a tener otras cosas adentro veremos cuáles son los cambios que impulsa el gobierno uno de ellos es la jubilación a los 70 años yo creo que ahí va a haber tironeos muy fuerte será a los 70 años por opción no obligatoriamente el que quiera va a poder seguir trabajando hasta esa edad y recién entonces los empleadores podrán intimarlos a que inicien el trámite del retiro jubilatorio el tema con los aportes si tienen los 30 años requeridos de aporte evidentemente van a tener un mejor tratamiento etcétera etcétera vamos a ver puntualmente cómo avanza todo esto porque creo y lo vuelvo a decir me parece que es una cosa muy pero muy dura veremos finalmente si hay muñeca dentro del parlamento como ya ha ocurrido en otras oportunidades para sacar cada una de estas cosas y evidentemente lo que se está tratando es de achicar no solamente el costo laboral sino también el costo de la ANSES y hay este otro tema que trae el diario Clarín dice que el gobierno está tratando de limitar los regímenes especiales que abarca jueces diplomáticos y varios gremios como el docente una nota de Marcela Pagano cuenta que en la Casa Rosada están poniendo el asiento en el gasto que generan las jubilaciones de privilegio y hablan de 79 mil millones de pesos por año así que están viendo recortar ahí también otra cosa que va a traer muchísimo muchísimo ruido como verán está todo enlazado y no será esto un camino de rosas de acá hasta fin de año va a haber realmente muchísimo tironeo por estas tres reformas que son claves veremos finalmente cuánto de ello se puede plasmar el cronista comercial título totalmente diferente licitan 7 mil kilómetros de ruta con nuevo instrumento de pago para constructoras los avances de las 16 obras se cancelarán con un título en dólares comprometerá con un nivel de inversión privada de 16 mil 700 millones de dólares y así lo explica el cronista Marcela el gobierno difundió el modelo de contrato que usará para los proyectos de participación público-privada PPP este documento el paso previo a la licitación para construir 7 mil kilómetros de rutas y autopistas dispone en la emisión de títulos de pago con inversión instrumentos en dólares que reemplazarán a los tradicionales certificados de obra bueno el diario BAE Negocios ya que está terminemos con los temas económicos habla del banco central dice que pausa la suba de tasas y espera el efecto sobre la inflación núcleo bueno de acá a fin de año según BAE no va a haber nuevas subas por parte de la autoridad monetaria y por último el economista mira para adelante y dice semana clave para el gobierno en el congreso hablando de lo que nosotros veníamos conversando hace un ratito la reforma laboral y la previsional que comenzaron a ser tratadas en las comisiones de la cámara alta en búsqueda de un trámite exprés esto es tratar de sacar sobre tablas antes del 10 de diciembre estas leyes bueno con esto tenemos lo económico vamos a o buena parte de lo económico vamos a hablar después de la pausa de lo político donde también hay muchas pero muchas novedades así que si no se esperan en un par de minutitos volvemos en esto que es la edición 215 de periodismo a diario ¿cómo llegaste tan rápido? moto nueva de 0 a 100 en lo que canta un papagayo che ¿no se dice en lo que canta un gallo? faros led frenos ABS me parece que es gallo ¿querés dar una vueltita o no? dale con los préstamos personales suba del ciudad tenés hasta un millón de pesos para hacerla bien Banco Ciudad te quiere ver crecer la oferta corresponde a la cartera de consumo sujeto a la acción crediticia consulta detalles del producto en bancocidad.com.ar todo nació con un sueño soñábamos con que Argentina pudiera producir su propio acero y que ese acero fuera la base desde la cual se construirían las estructuras de edificios que tocaran el cielo de todas las ciudades de nuestro país acero para fabricar autos y para alambrar los campos de un país pujante en 1942 dimos el primer paso para hacer que este sueño se haga realidad y aún hoy seguimos soñando Asindar Grupo ArcelorMittal estamos orgullosos de nuestros primeros 75 años y de todos los que vendrán te pasas horas preparando el mejor asado y tu familia se lo termina en 20 minutos pero vos sabés que en ese aplauso final hay mucho más que un aplauso estar bien es lo primero Galeno SS Salud órgano de control 0800 triple 2 salud web cssalud.gov.ar llegó Cablevisión Play los mejores contenidos de la tele ahora también online las 24 horas y desde cualquier dispositivo tus películas favoritas estrenos eventos deportivos en vivo series y mucho más para ver cuando quieras y donde quieras y sin costo adicional ingresa en cablevisiónplay.com.ar y disfruta más Cablevisión Con más de 100 años en el mercado Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel además produce frutas jugos carne granos alcohol y bioetanol Ledesma una empresa con ingenio argentino Latam Airlines conecta Argentina y Latinoamérica con el mundo con más servicios nuevas experiencias más destinos y con todo un nuevo mundo por delante Latam y vos juntos más lejos Llega más rápido a tu pasaje con Quiero Viajes porque todos los consumos con tus tarjetas Galicia suman puntos y con solo canjearlos podés volar a cualquiera de los destinos destacados que tenemos para vos New York Miami Río de Janeiro Santiago de Chile y muchos más Empezá a planificar tu viaje en Quiero.com.ar Quiero requiere inscripción previa sujeto a cantidad de puntos disponibles y disponibilidad de algunos destinos pueden requerir pasaporte y visa a cargo del turista no incluye impuestos la responsabilidad por la prestación corresponde al prestador Banco Galicia solo es el medio de pago Sin mosquito no hay dengue Zika ni chikungunya Pasemos al frente cuidando el fondo de casa Es fácil Sin agua acumulada no hay criaderos Ante cualquier duda comunicate al 147 Municipio de La Matanza Matanza avanza A auspicia este programa Grupo Telecom Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos Redlink Servicios tecnológicos para una vida más fácil Y, no, en la mejor tecnología de la mejor tecnología near la vida más fácil En la mejor tecnología Gracias. 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 51 el porcentaje de la humedad, 1016 hectopascales la presión, el viento está soplando el sector este a 5 kilómetros por hora, la máxima pronosticada para este martes es de 23 grados, será una jornada con cielo parcial, algo nublado y vientos moderados a leves del sector sur, esto será por la tarde. Después preparame por favor el pronóstico para los próximos días, ¿sí? Muy bien. Bueno, Gerardo, hablamos de Boca y de sus delanteros, hablamos de Darío Benedetto, también de Guanchope Ávila, se supone que si Benedetto no va a jugar hasta el mes de mayo, ponerle o junio, tendrá que salir a buscar otro delantero, o se arreglará con Carlitos Tevez. Me parece que esto demuestra que la dirigencia tenía pensado primero como reemplazante natural de Benedetto, Guanchope Ávila, si pasaba cualquier cosa como finalmente ocurrió, por eso Guanchope desde enero va a estar en el CNIC, y después ya empezó hace un tiempo el operativo retorno a Carlitos Tevez, sí. Más allá de que en los hinchas está dividida la idea de si es bueno o no que vuelva Carlitos Tevez, sobre todo porque más allá de cómo se fue, la realidad es que en el último tiempo no se ha mostrado en su mejor versión en el fútbol chino. Bueno, de todas maneras Angelisi lo visitó en Shanghai y ya se ha puesto en marcha las negociaciones con el club chino para... Hay que poner unos mangos, ¿no? Hacer uso de la cláusula de salida. Tengan en cuenta que Tevez solo puede rescindir el contrato de dos años que tiene con el Shanghai y Shenhua, por ejemplo, para regresar a Boca. En ese caso tiene que pagar una suma, una suma que es importante, pero que obviamente no sería un impedimento a la hora de pegar la vuelta. Sí, sobre todo ahora Boca va a necesitarlo, creo. Obviamente que son características distintas las de Tevez con Benedetto, pero... Pero eso es futbolista de jerarquía, teniendo en cuenta que tampoco tiene... Tampoco le fue muy bien, ¿no? En China. No le fue muy bien, me parece que, no sé si es parámetro teniendo en cuenta que es casi como tomarse un recreo de... Sí, sí, además la adaptación al idioma, las costumbres, un montón de cosas. Bueno, Rafael, no te felicitamos hoy porque Racing le sacó el invicto a Boca. No, bueno, hubo que mantener el bajo perfil, ¿no? Te parece. La calma. Me parece muy bien. Este fin de semana también tenemos otro partido chivo, así que Racing venía de capa caída. No te viene de cargo, obviamente, que me pone contento la victoria, ¿no? No, claramente. Claramente, además, lo de Lautaro Martínez parece que fue muy bueno, ¿no? Sí, fueron dos lindos goles, además, eso, y una buena actuación de Lautaro. Claro. Bueno, hablemos de algo más terrible que es este asunto de la banda de los monos, cuyo juicio comienza hoy, sí. Sí, son 25, precisamos ahora la cantidad de acusados, o es lo que se denomina un mega juicio, ¿no? 25 personas entre civiles y policías, o sea, 13 policías acusados de darle protección, información, cobertura a la actuación de esta banda, que fue la que dominó el negocio del narcotráfico en los últimos años en la ciudad de Rosario, y generó no solo el negocio de la venta de drogas, sino una serie de homicidios, te decía en la salida anterior, que son cinco crímenes con los que también se los juzga los integrantes de la banda. Son 12 integrantes entre los que están los máximos jefes, que son los hermanos Cantero. ¿Te acordás? En su momento había sido asesinado. Ariel, el pájaro Cantero, 27 años, que era uno de los líderes del grupo, eso fue en el año 2013, y luego de ese crimen se generó otra serie de homicidios como en represalia por la muerte de Cantero. Por eso entonces también van a ser jugados por cinco homicidios ocurridos en la ciudad de Rosario en el año 2014. 2013. Este grupo fue procesado en el año 2014 por el juez Juan Carlos Viena, por delitos como extorsiones, daños, amenazas, tenencias de armas, obviamente, venta de drogas. Y son todos entonces llegados hoy a un juicio oral que lleva a la policía provincial a hacer un enorme operativo con la participación de más de 200 efectivos, y toda una logística que implica el traslado de la cárcel donde están detenidos ahora, dónde van a ser alojados, porque es un juicio que se calcula que va a durar unos cuantos meses, por lo menos este mes que el siguiente, seguramente, lo que provoca un enorme traslado y logística, porque hubo ya algún caso que en algún intento de traslado se trató de rescatar a alguno de los integrantes de la banda. O sea, es un tema que es, te diría, importante no solo por lo que significa el juicio, sino por los riesgos que se corren llevarlo adelante en los traslados de cada uno de los acusados. Bueno, recordemos, entonces, el grupo llamado de los monos, liderado por la familia Cantero, que fue la que dominó, diría, el negocio de narcotráfico en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe durante los últimos años, hasta que la banda fue desbaratada. Bueno, ahí tenemos uno de los temas del día. Por supuesto, mañana, o en lo que resta de la mañana, buscaremos alguna arista más. Estaba viendo acá un cable, dice, Vudú llegó a tribunales donde se define si lo escarcelan. Bueno, tema totalmente distinto, ¿no? Política y justicia. Él está preso en este momento y hoy hay una audiencia de la Cámara Federal que tendrá que tratar su pedido de escarcelación. Claro, eso es donde su defensa va a volver a insistir hoy para pedir la escarcelación. Había sido denegada en primera instancia. Ahora la defensa de Vudú espera tener mayor suerte ante la Cámara Federal. Ahora habría que ver, hubo, en los últimos antecedentes, yo te diría que Vudú no debería hacerse muchas ilusiones, porque la Cámara está muy restrictiva, sobre todo en casos de corrupción que tengan que ver con funcionarios del gobierno anterior, con causas en trámite. O sea, se ha visto que la Cámara ordena las detenciones, inclusive sin siquiera la indagatoria de los imputados. Así que me parece que el panorama para Vudú, más allá de esta instancia procesal, es de difícil pronóstico. Bueno, y ya que está ahí, hablamos de política, digamos que Julio De Vido ayer produjo otra carta más, ¿no? Sí, hubo, salió de nuevo por Facebook con otra publicación, ¿no? Esta es más partidaria, digamos, hablando de la reorganización del peronismo. Claro, eso te iba a decir, no tanto de lo que tiene que ver con su vida judicial, sino con la vida política del partido, fue visitado durante el fin de semana también, por Aníbal Fernández y por el Ángel Pichetto, también en esta suerte de realineamiento y de pases de facturas de quienes son leales o no, cuando los dirigentes, como en el caso de De Vido, terminan detenidos. Sí, la esposa de De Vido estuvo este fin de semana con Mirta Legrán, la pareja de Amado Vudú con Susana Jiménez, es decir, han salido, este todo se tratará de hacer así una defensa más mediática, ¿no? ¿Qué política? La pareja de Vudú es un caso también llamativo, Hugo, porque está esperando familia de mellizos para... Ahora, para el mes de enero, creo que le falta un mes, es una ex diputada mexicana. Así es. Bueno, empezaron a entrar en relación, ella se vino a vivir a la Argentina y de hecho estaba en su casa, junto con su mamá, o sea, lo que sería la suegra de Vudú, estaba en el departamento cuando se produjo el allanamiento y la detención del ex vicepresidente. Claro. Bueno, la seguimos en un ratito, Rafael, muchas gracias. Cómo no. Y vuelvo a vos, Gerardo, porque quiero hablar de tenis, que todavía no tocamos ese tema. Mirá, se terminó el torneo de maestros en Londres con un resultado inesperado, sobre todo si pensamos en las evaluaciones o los pronósticos que podíamos tener previo al inicio del torneo y sobre todo en los primeros días de competencia. En esos primeros días teníamos a un Roger Federer imparable, a un Nadal que prometía estar en la pelea, bueno, Nadal se baja por una lesión y Federer terminó cayendo en semifinales frente a David Goffin. Bueno, ayer domingo, ayer no, el domingo, ayer fue lunes, se consagró Grigor Dimitrov, el búlgaro, le ganó la final justamente a David Goffin. Te lo dijo este tipo que no entiende nada, ¿no? Que estaba jugando muy bien Dimitrov, sí, la verdad es que es el mejor año ha sido en la carrera del búlgaro que empezó decimoséptimo en el ranking y ha logrado meterse entre los mejores sin ninguna duda, ha dejado de ser el baby Federer como se lo conocía hace tiempo por la similitud sobre todo en la estética y de los golpes. juega muy bien, es muy talentoso, tenía algún problemita sobre todo de mentalidad en cuanto a los compromisos importantes y en esta cierre de temporada lo ha hecho muy muy bien ganando torneos y principalmente este que ha sido el más importante en su carrera, el torneo de maestros en Londres. Bueno, le pregunto a los dos porque, digo, vieron las fotos del potro con su pareja en... Sí, pasándola mal, en Caribe. Pasándola mal, ¿no? Con Jimena Varón. Claro. Vos la viste también. Sí. Tomando sol. Sí, bueno, a esta altura del año ya terminaron los torneos, eso. Está muy bien, está muy bien. Es el momento en el que los tenistas toman vacaciones porque ya ahora en diciembre empieza la partemporada. No, pero se lo nota muy contenido, muy bien. Sí. Pese a que la chica habitualmente es verborrágica a través de las redes sociales. Claro, claro. Y lo sigue siendo, pero bueno, evidentemente se complementan. Por eso decía, verborrágica y expansiva en cuanto a su físico, digamos, pero fueron con el nene, así que está todo bien. Bueno. Están pasando fenómenos. Bueno, vamos a hacer una pausa a las 10 de la mañana. Ahora sí, cuando volvamos te pido el pronóstico. Bueno, muy bien. Dale, enseguida. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ecoinforma, desde Casa de Gobierno. Luis San Martín. La situación del submarino que se encuentra en este momento siendo buscado por distintas instancias nacionales e internacionales es uno de los temas principales que es informado en forma permanente al presidente de la nación, Mauricio Macri. Sin embargo, el presidente tiene una agenda cargada en lo que se refiere a gestión. Había cuenta que a las 11 de la mañana va a asistir a la apertura de la conferencia de transparencia y modernización del Estado. A las 11.30 tiene una reunión de lo denominada Mesa Chica en la Casa Rosada y ya por la tarde a las 14.30 van a jurar, va a tomar juramento a los ministros de Salud y Agroindustria en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Para finalizar su actividad, el presidente va a reunirse con la mesa forestal y luego con distintos CEOs de empresas aerocomerciales, un tema realmente urticante a vida cuenta también de lo que sucede en el ámbito del área aerocomercial. La actividad del presidente entonces está siendo de todas maneras condicionada por lo que se le informe acerca de la situación del submarino. Desde Casa Rosada para Ecomedios, informó Luis San Martín. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y videos. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Santiago, una nueva provincia que ya está en crecimiento. Trabajamos en la ampliación del sistema eléctrico, llevando energía a distintas zonas de la provincia y ejecutamos las obras que permiten el abastecimiento a hogares y emprendimientos productivos. Se han construido las estaciones transformadoras de Santiago Sur y Añatuya, líneas de alta tensión, El Bracho Lavanda y Añatuya Bandera, Santiago Santa Catalina, Colonia María Elena, El Martirizado, Pozo Hondo, Cuatro Horcones y Loma del Medio y diecisiete obras de electrificación a poblaciones rurales. En tanto se proyectan las nuevas estaciones, Santiago Este y Bandera, líneas de alta tensión, Bandera Pinto, Suncho Corral Quimilí, Quimilí Tintina, Tintina Monte Quemado, once líneas de media y baja tensión y cuarenta y cuatro obras de electrificación a distintos departamentos y poblaciones que permitirán duplicar la capacidad existente. Se construyeron setenta y dos kilómetros de nuevos gasoductos que permitirán a más de veinticuatro mil usuarios el acceso en forma directa a esta fuente de energía. Gobierno de Santiago del Estero, sigamos creciendo. Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros facebook.com barra ecomedios mil dos veinte Ahora mismo, volvemos con Periodismo a Diario por ecomedios con Hugo Grimaldi y un equipo de periodistas de primerísimo nivel Música 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 Catorce minutos de la hora diez Ahora en Buenos Aires el cielo está despejado dieciocho grados nueve la temperatura cuarenta y cuatro el porcentaje de la humedad mil dieciséis ectopascal es la presión el servicio meteorológico nos indica una máxima de veintitrés grados con una jornada con cielo parcial algo nublado Mañana Dale Miércoles tendremos una mínima de trece y una máxima de veintinueve pero atención que hay probabilidad de alguna baja llovizna durante la tarde con algunas precipitaciones que se podrían registrar a partir de la tarde noche con algunas ráfagas también y luego el jueves ya con pronóstico de inestabilidad y precipitaciones ya desde la mañana el jueves asciende bastante la temperatura máxima ya que la que pronostiqué al servicio meteorológico es de treinta y un grados con una mínima de dieciséis y el viernes atención porque hay cambios muy bruscos de temperaturas tendremos una mínima de doce y nuevamente una máxima de veintitrés grados otra vez otra vez diez grados abajo otra vez bastante baja fíjate la amplitud que hay entre una mínima y máxima de quince dieciséis grados y como oscilan las máximas con lo cual a cuidarse todos la garganta si la verdad que esta madrugada hacía bastante frío el cambio fue bastante brusco también de temperaturas porque el viento era muy frío bueno todavía no se estabilizó la primavera y ya estamos justo a un mes de que comience el verano entramos ya en el último tramo del año que como veíamos en materia en materia de movimiento político va a haber cualquier cantidad tengo dos novedades internacionales que creo que hay que aludir una es del domingo hubo elecciones en Chile allí ganó Sebastián Piñera pero con treinta y seis por ciento de los votos cuando todo el mundo pensaba que iba a estar arriba de cuarenta y cinco y justamente ese diez por ciento que le está faltando se lo llevó un partido que se llama Frente Amplio que tiene una gran connotación populista fundamentalmente armado por estudiantes etcétera etcétera que se llevó veinte por ciento de los votos cuando todo el mundo le daba diez quiere decir que ha perdido Piñera una base electoral bastante importante que no lo deja en una muy buena situación para la segunda vuelta que va a tener lugar el diecisiete de diciembre allí es más que probable que este nuevo partido se involucre con Alejandro Guillier que es un poco la continuidad de Michel Bachelet este que ha sacado veintidós que es el contendor de Piñera veinte más veintidós números directos cuarenta y dos contra treinta y seis más algo que pueda recoger Piñera va a estar realmente muy pero muy peleada la elección cuando todo el mundo creía que la situación iba a ser este realmente este mucho más holgada para él y esto ayer repercutió y muy fuerte en la bolsa chilena porque hubo este una una caída este bastante bastante fuerte estaba yo buscando exactamente los números pero este Piñera dice tuvo una mala elección en la bolsa chilena su peor día en seis años cayó cinco y medio por ciento lo estoy leyendo del cronista comercial aunque también ámbito financiero lo trae en su portada exactamente con el mismo con el mismo concepto en en la parte superior el oficialista Aguilier y ponen la foto de Aguilier ya suma apoyos para el Balotage así que sorprendió el desempeño del Frente Amplio y aún si Piñera ganara el Balotage tendrá que convivir con un congreso hostil y por eso ayer la bolsa la bolsa chilena tuvo ese salto para atrás otra novedad internacional tiene que ver con Alemania allí Angela Merkel no logra formar gobierno se retiró la coalición neoliberal que estaba junto con ella desde hace bastante tiempo no pudo concretar los acuerdos necesarios como para armarlo y ahora esta coalición peligra que es lo que dice Merkel prefiero volver a llamar elecciones para que la gente ratifique cuál es su idea veremos si este llamado a elecciones favoreció o no a alternativa para Alemania que es ese partido populista de derecha con connotaciones neonazis que tanta preocupación está trayendo en Europa así que también por el lado alemán la cosa está bastante bastante complicada esos son para mí los dos temas más importantes a nivel internacional Gerardo voy a vos en todo caso para volver a retomar el fútbol el campeonato se terminó la novena fecha bueno boca arriba perdió el invicto pero tiene 24 puntos le sigue San Lorenzo y Unión de Santa Fe que tienen 18 después Unión y Huracán con 17 Colón y Huracán con 17 ah Colón y claro Unión segundo con 18 con San Lorenzo Colón y Huracán con 18 tenés muy clarito el panorama de la tabla de posiciones claro no es porque Huracán está ahí haciendo números por arriba y por abajo claro claramente que es así la verdad que están teniendo un buen inicio de torneo tanto Unión como Colón los dos de Santa Fe y también el Globo a Talleres en las últimas fechas le ha costado un poquito más había tenido un muy buen inicio el equipo cordobés pero ahí sigue también expectante claro que Boca más allá de la derrota frente a Racing en la moneda del domingo ha tenido un inicio arrollador y por eso ha sacado una luz de ventaja por sobre el resto digo que con 9 fechas ya le haya sacado 6 puntos en este caso a San Lorenzo a su escolte inmediato bueno marca de lo que ha sido el comienzo del equipo de Guillermo de Chiloto yo vi un compactito de Boca ayer en algún momento de la tarde lo que pegó Pablo Pérez que le pasa a ese muchacho suele tener estaba con la cabeza fuera del partido me parece suele tener ese tipo de encuentros donde se olvida que su mejor característica es obviamente jugar con mucha intensidad pero siendo un futbolista pensante pero le desbarató la cabeza a alguno de sus compañeros te lo puedo asegurar si la verdad que no no tuvo una buena tarde muy nervioso exactamente generalmente jugando muy al fin no te gusta perder de local pero claro me parece que que habrá que analizar si Boca mereció perder lo concreto es que Carrasin sobre todo por Lautaro Martínez por la jerarquía individual de algunos futbolistas puntualmente se terminó quedando con una victoria bien importante que le permite tomar un poquito de aire a Coca sobre todo no porque fuera cuestionado él pero si el equipo en general después de lo que fue la eliminación en la Copa Sudamericana frente a Libertad y algunos malos resultados en cadena bueno vamos a Marcela me vas a dar una manito para hablar de una información que lo trae el cronista te digo la verdad a mí me importa bastante poco el tema pero tengo que entender que haya empresas que están preocupadas que son las llamadas empresas de bebidas espirituosas resulta que les han puesto un impuesto un impuesto interno muy fuerte y entonces mirá lo que ocurre tal como lo cuenta hoy el cronista comercial en una nota que escribe nuestra colega Nuria Rebón en la página 18 por qué no leemos un pedacito las empresas de bebidas espirituosas como el whisky vodka ron o fernet entre otros temen perder un 30% de sus ventas ante la suba del impuesto interno impulsada por el gobierno además por el menor consumo se reduciría el volumen de marcas premium importadas y se miraría con mayor cautela algunas inversiones en curso según aseguraron las compañías bueno esto dice esta nota que reitero está publicada en el diario el cronista comercial bueno en el inicio del programa hemos hablado de la resistencia que está generando esta reforma laboral y la posibilidad de que haya una marcha convocada por las 12 TA por la corriente que lidera Pablo Moyano en la CGT más el gremio bancario de Sergio Palazzo y otras corrientes gremiales vamos a tomar contacto ya con Hugo Yasky que es secretario general de la CTA a quien le queremos pedir algunas precisiones con respecto a la marcha y a los porqué de este rechazo Hugo buen día Hugo Grimaldi aquí en Ecomedios ¿cómo le va? ¿qué tal? buen día muy bien bueno ¿cuándo sería esta marcha y adónde? ¿al congreso? que hay una reunión mañana en la que vamos a fijar exactamente la fecha pero se trataría de una primera marcha cuando el proyecto entre en debate en el recinto suponemos que en senadores de todas formas esto se va a definir mañana y está la posibilidad también de que haya otras manifestaciones en paralelo en las provincias porque también forma parte de este ajuste el acuerdo con los gobernadores que implica retraer los salarios del sector público las jubilaciones así que mañana tendremos la definición ahora ¿y usted por qué cree que los sindicalistas de la CGT acuerdan esta vía? en parte porque no hay voluntad ni coraje político de confrontar con una iniciativa que claramente es de los empresarios y que el gobierno de alguna manera vehiculiza y en parte también porque no se tiene confianza en la propia conciencia de los trabajadores y creo que hoy está claro que en la inmensa mayoría de las regionales de la CGT el rechazo que se ha manifestado públicamente expresa que esa subestimación de la capacidad de respeto de los trabajadores haya quizás llevado a muchos dirigentes de la CGT a elegir el mal menor pero si tiene aval de los gobernadores todo esto y obviamente es factible que tenga aval del Congreso ¿no sería por ahí mejor sentarse a negociar para tratar de moderar algunos de estos puntos que ustedes califican tan duramente? bueno nosotros vamos a ir al Congreso a tratar de tener reuniones con los jefes de la comisión y los jefes de los bloques la marcha no significa que al mismo tiempo no intentemos hablar con los jefes de los bloques lo mismo los compañeros que se van a movilizar en las provincias tienen el objeto de lograr con los gobernadores de cada provincia establecer claramente un parámetro que no sea el congelamiento salarial o el congelamiento de las jubilaciones ya por ejemplo se han escuchado algunas manifestaciones del Frente Renovador que esta reforma laboral para ellos no pasaría ¿ustedes van a insistir con otras fuerzas políticas puntualmente? con todas sí incluso lo pensamos hacer con los legisladores del oficialismo porque por lo menos tienen que saber cuál es la visión de los trabajadores de los jubilados de los movimientos sociales yo creo que este el ministro Triaca ustedes no no lo citó nunca con lo cual con lo cual este obviamente quedaron afuera de todos estos arreglos pero el camino legislativo le parece que puede resultar positivo al respecto y pienso que tenemos una oportunidad si se dependiera solamente del ejecutivo casi diríamos que no tendríamos oportunidad creo que al ir al recinto ahí se desatan contradicciones dentro de los bloques no hay posiciones homogéneas creo que hay un margen todavía como para pensar que estas estas medidas se pueden modificar o atemperar ahora Hugo digámoslo con todas las letras ustedes no pensaban igual que los morganos y ahora bueno van en la misma línea ¿por qué? no no ahora recuerden que en la marcha federal las dos marchas federales que hicimos el año pasado Pablo Moyano participó la corriente sindical federal también creo que está claro que es tan abrumadora la iniciativa de los empresarios y del gobierno que no deja margen como para que sigamos poniendo diferencia o divergencia que tenemos pero que bueno resultan absolutamente secundarias a la luz de la brutalidad con la que tratan de avanzar los empresarios y el gobierno bueno Hugo entonces esperaremos esta reunión de mañana a ver cómo se definen las cuestiones de las protestas en las marchas etcétera y para saber cómo van a avanzar ustedes en materia de hacer escuchar su voz dentro del congreso le agradecemos mucho estos adelantos gracias buen día que la pasen muy pero muy bien Hugo Yasky secretario general de la CTA bueno tratando de explicar cómo van a ser ellos para tratar de hacer escuchar su voz ante el congreso evidentemente el gobierno los dejó de lado ahora están de alguna manera tratando de incidir al menos en algunos temas 10 y media de la mañana una de las cuestiones del día la cuestión laboral esta semana habrá al respecto mucho pero mucho movimiento hagamos una pausa más aquí en periodismo a diario vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información hay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros eco arroba ecomedios punto com los hechos y personajes sueltos en los diarios dicen muy poco en periodismo a diario ponemos en contexto la información para darle valor para darle valor y que Gracias. 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 Ya hace un ratito lo decía nuestro colega Luis San Martín desde la Casa de Gobierno, dos y media de la tarde el presidente Macri va a tomar juramento a dos nuevos ministros, el de Agroindustria, Luis Miguel Echeverri, que va por Ricardo Buyaile, que además rechazó ser embajador ante la Unión Europea, y Adolfo Rubinstein, que va por Jorge Lemus, o el ex ministro de Salud, justamente en esa área. El acto se hará dos y media de la tarde en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Voy a vos, Gerardo, con algún otro tema. Sí, información del hockey, porque las leonas volvieron a ganar, esta madrugada superaron 4-1 a Alemania. Nada menos. Sí, en la Liga Mundial que se está desarrollando en Nueva Zelanda. Mañana, teniendo en cuenta que las leonas fueron primeras en el Grupo A, van a enfrentar a Nueva Zelanda, 4 y cuarto de la madrugada, así que obviamente cuando nosotros salgamos al aire el resultado lo conoceremos y lo vamos a estar compartiendo. van a jugar por los cuartos de final, es decir, van a buscar un lugar en las semifinales de esta Liga Mundial, certamen en el que defienden el título las chicas argentinas. Así que vamos a estar pendientes de la suerte del equipo albiceleste. Bueno, esto por el lado entonces del hockey. Lo de Ginovili que comentábamos a los 40 años, ayer nuevamente se transformó, según cuentan los cables, yo no tuve oportunidad de ver el partido, en el factor clave para el triunfo de su equipo. Frente a Atlanta. Claro, frente a Atlanta. Verdaderamente, yo lo que he visto son fotografías y algo de videos, pero no me detuve tanto verlo a Ginovili en su accionar, como mirar al público. Lo embelezado que está con Ginovili. Los grandes, medianos y chicos, porque lo ven realmente como un ejemplo, que a los 40 años el tipo este tenga tanto compromiso y que se destaque siendo el conductor nato del equipo. Sí, claramente, sobre todo porque ahora los Spurs ya no tienen a Tim Duncan, que se ha retirado, y Tony Parker aún se recupera de una lesión. Por lo tanto, Ginovili se ha convertido, más allá de no ser hoy el jugador franquicia, porque es lógico, tiene 40 años, suma una buena cantidad de minutos, incluso más de lo que se esperaba para esta etapa del año. Y lo hace en grandísimo nivel, siendo un fartol clave en cada partido del equipo que dirige Greg Popovich. Lo de ayer fue realmente espectacular, teniendo una participación muy activa, siendo muy agresivo, pese a estos 40 años que siempre marcamos, asistiendo, encestando, robando también. La verdad que es para sacarse el sombrero lo de Manu Ginovili, sobre el que no descubrimos nada, ¿no? No, pero bueno, pero el tipo te da, te genera verdaderamente muchísima admiración, sobre todo la parte actitudinal. Bueno, Rafael, estaba viendo ahí los portales que dicen que los muchachos de los monos no quieren entrar al recinto donde se está desarrollando el juicio, bueno, hay algunos tironeos al respecto, ¿eh? Sí, hubo, porque hay alguna complicación por dónde van a permanecer mientras se lleva adelante el juicio. Hubo un planteo de la defensa porque, a parecer, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, junto con el Servicio Penitenciario Provincial, acondicionaron un lugar en la zona donde va a ser realizado el juicio y sostienen que son como celdas de castigo. Esto es para evitar, lo que yo te decía en la salida anterior, los traslados permanentes de todo este grupo. Pensá que son 12 personas. Cada traslado implica toda una logística. Claro, claro. Entonces, habían acondicionado como un lugar especial, pero la defensa de los acusados sostiene que entonces van a permanecer durante buena parte de la semana en lo que ellos consideran que son celdas de castigo. Ellos están, obvio, alojados en una cárcel de máxima seguridad, pero una cárcel, con esto que implica la posibilidad de hacer alguna otra actividad, salir, etc. Esto creo que es lo que provocó entonces el retraso, el rechazo a la defensa, a que sean alojados en este lugar. Será una cuestión que entonces tendrán que resolver antes de que empiece el juicio oral. Claro. Bueno, veremos esto cómo se desarrolla durante todo el día. Si te parece, vamos a otro de los temas que nos planteaste en el comienzo del programa. Sí, hubo, yo te decía, el otro caso que arranca hoy, es un caso que tuvo mucha repercusión también mediática en su momento, es el de Melina Romero, una chica que fue asesinada en el año 2014. Un caso también tuvo mucha repercusión porque ella salía, había salido en boliche, iba a un cumpleaños, era una chica que tenía 17 años cuando fue asesinada. El caso también tuvo mucha, en su momento, mucha cobertura mediática. Y la investigación estaba empantanada prácticamente, y llega entonces a juicio solo con uno de los acusados, pero con la, digamos, con la particularidad de que la fiscalía no acusa en este juicio. Es un caso, te diría, bastante inédito, porque se llega a juicio entonces solo con la acusación de la querella, esto es de la familia de Melina, que terminan acusando a un joven de 20 años como autor del crimen. En su momento, este chico también había sido acusado, pero luego la fiscalía consideró que no había elementos para acusarlo y lo dejó en libertad. Había sido también detenido con otro joven y también quedó en libertad. Por eso entonces el único acusado es Joel Chavito Fernández, de 20 años, que llega a juicio entonces con la imputación de la querella. Es un juicio que se va a hacer por jurados, esto es con la participación de 12 ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, que van a determinar si las pruebas que tiene la querella son suficientes para condenar o no a este chico. La familia cree que la trama fue bastante más amplia, pero la investigación judicial quedó empantanada porque no se llevó, según la fiscalía, a los verdaderos autores del homicidio de Melina. Por eso te digo que es un juicio muy llamativo, es un juicio oral, con la participación de jurados y con la particularidad entonces de que quien va a acusar solamente va a ser la querella y no la fiscalía porque entiende que no hay elementos para responsabilizar a este joven en 20 años por el crimen de Melina Romero. Qué notable, vos tenés más experiencia que yo, yo es la primera vez que veo una cosa así, pero bueno. Sí, por eso te decía que es un juicio de lo más llamativo porque en general las querellas siempre acompañan la actuación de la fiscalía. Claro, se podrá hacer, supongo que debe ser así. ¿Cómo? Supongo que si sucede es porque se podrá hacer así. Claro, sí, esto está previsto en el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires que se le da mayor participación a las víctimas hasta tal punto que este juicio llega finalmente a juicional con la acusación de la querella, sin que haya acusación del Ministerio Público. O sea, te diría que en la provincia están bastante más avanzados que a nivel nacional porque hay juicios orales, hay juicios orales con participación de jurados, de jurados que representan al pueblo, algo que está previsto en nuestra Constitución desde 1853 y lamentablemente en pocos lugares se lleva adelante. Y con esta particularidad también que finalmente es la querella. Entonces, si no hay una coincidencia entre la fiscalía y la querella, pero la querella coincide o sostiene que hay elementos, bueno, se lleva a juicio oral. Por eso digo que es un juicio bastante llamativo, ¿no? Porque el que va a acusar es el abogado que representa a la familia de Melina Romero. Muy bien, si tenemos tiempo nos reencontramos dentro de un ratito, Rafael. ¿Cómo no, Hugo? Hasta luego. Y me voy al encuentro de Néstor Sibona. Néstor, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Hugo. Un saludo para todos. Un seminario de energía te tiene esta mañana fuera del estudio, pero nos contás primero de qué se trata. Sí, es un seminario organizado por los ex secretarios de energía, algunos de los cuales ocupan cargo en un organismo del área de este gobierno, con un título muy atractivo, que es lo hecho y lo que falta hacer en energía. Y está dividido en dos paneles. Uno, toda la parte de energía eléctrica. El segundo, que todavía no empezó, va a hablar sobre, básicamente, sobre hidrocarburos, o sea, sobre el control y el gas. Pero este seminario fue abierto por el ministro Juan José Arangure, que junto con uno de los secretarios actuales de energía eléctrica, Alejandro Arroa, hicieron un anuncio, que es que a fin de año, además de vencer la ley de emergencia, que se llama pública, aunque uno le llama ley de emergencia económica, también va a quedar sin efecto el decreto de emergencia eléctrica que había dictado el gobierno hace prácticamente dos años, cuando sumió en diciembre de 2015, debido a que el sistema eléctrico ya recuperó reservas, la que no tuvo en los últimos años, también bajó el número de cortes de suministro, aunque los propios funcionarios admitieron que ahora se abre un periodo de transición de seis meses, porque hay que trabajar no solo en la generación, sino también en el resto de la cadena, especialmente en las líneas de transmisión, que no siempre funcionan para que llegue la energía. Incluso fue más allá de Aranguren, y dijo que se podía pensar en un futuro no muy lejano, en la posibilidad de almacenar energía solar, por ejemplo, en épocas de verano, para suministrar electricidad en invierno en muchas regiones del país. Y que, bueno, que planificar, ya no es hacer futurología, sino prever un poco el mediano y largo plazo con los avances tecnológicos. Después veremos qué pasa en materia de hidrocarburos, que viene de un año complicado. Este año bajó la producción de petróleo, y prácticamente se estancó la de gas natural, pese a algunos incentivos estatales que están venciendo a fin de año, algunas empresas, las que tienen proyectos más nuevos, los van a tardar dos o tres meses, perdón, dos años más o tres, pero ahí la carta importante es la suba del precio internacional de petróleo, que nos va a pegar a los consumidores, pero también es un incentivo para reactivar la inversión en el sector. Bueno, Néstor, y tu columna habitual, ¿sobre qué va a tratar hoy? Y vamos a hablar de las reformas, que ya están prácticamente entradas al Congreso, uno dice como después del fin de semana largo, se las mandó por trámite electrónico, algo que no siempre funciona muy rápido, digamos. Pero, bueno, de hecho van a tener entrada formal, y estamos hablando de una reforma fiscal, de una reforma previsional que está implícita en nuestra ley, en la reforma tributaria y en la reforma laboral. Bueno, eh... Tienen en común estas reformas costos y beneficios, de eso vamos a hablar porque van en dos tiempos difíciles. Bueno, si te parece, presentamos la columna, y después te doy la entrada, dale. Cómo no. La economía de cada día y lo que vendrá, en profundidad y con lenguaje bien sencillo. Economía apta para todo público. La columna de Néstor Sibona, en periodismo a diario, por Ecomedios. Presenta a Néstor Sibona. En Garbarino pensamos en vos. Por eso ahora con la compra de cualquier producto en Garbarino, sumás mellas de Aerolíneas Plus. Dale, vení a Garbarino y prepárate para viajar a ese destino que siempre soñaste. Garbarino, pensamos en vos. Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu cero kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un Fiat, una ayuda. Auspicia Banco Nación. El banco de las pymes, del campo, de los jubilados, de los jóvenes, de los emprendedores, de los que quieren cumplir sus proyectos. Banco Nación. Un banco presente junto a todos los argentinos. Muy bien, Néstor, te escuchamos entonces. Vamos con esta columna que se titula Costos y Beneficios, lo cual significa ver quiénes son los ganadores y perdedores cuando estas reformas que, repetimos, fiscal, previsional, tributaria y laboral, sean aprobadas por el Congreso después del respaldo político que recibieron básicamente de los gobernadores, de casi todas las provincias, de la CGT y de buena parte de entidades empresariales. Hoy veía en el cronista comercial un editorial de nuestro colega y amigo Hernán de Goñi que decía que los legisladores no tenían que olvidarse de la letra grande de estas reformas, o sea, que apuntan a promover la inversión, el empleo, una economía más competitiva, mientras discuten la letra chica, que va a haber mucho para discutir. Pero, por otro lado, hubo también una observa, cuando viven los diarios de hoy, que, por ejemplo, La Nación y Clarín hablan de reformas que no están escritas, por ejemplo, en el caso de la laboral, de capítulos que fueron suprimidos del proyecto, o de eliminar cargos políticos que tampoco figuran en el acuerdo con los gobernadores, más allá de una expresión de deseos, y que en el caso de la Administración Nacional no llegarían a 3.000 casos. Eso no mueve la ampericia. Pero, por otro lado, yo creo que esta reforma, que tiene objetivos importantes y deseables a largo plazo, tiene costos mucho más inmediatos, de los cuales, cada vez que los funcionarios hablan, casi lo dan como por sobreentendidos. Como ocurría, ¿te acordás?, en los primeros tiempos de los aumentos de tarifa, que no había muchas explicaciones, como si toda la gente lo supiera. Y la verdad es que conviene decirlo, justamente para evitar ese... Yo no me enteré, a mí no me avisaron. Si bien, en su momento, el ministro Dujovne había anticipado que esta reforma no iba a ser... iba a tener un efecto neutro sobre la recaudación, hay que decodificarlo, como esto significa que algunos van a tener menor presión tributaria, y dentro de 4 o 5 años, como es el caso de las empresas, con los incentivos que hay en impuestos a ganancias, en el IVA, en la rebaja de aportes patronales, en el blanqueo laboral. Pero a otros sectores les va a aumentar la presión tributaria, y eso no es dentro de 4 o 5 años, va a ser apenas que sancionen las leyes. Así que, vamos a hacer rápidamente un repaso. Por ejemplo, dentro del acuerdo con los gobernadores, y en la ya parte, se cambia la fórmula de ajuste previsional, según la idea del Poder Ejecutivo, cada tres meses, según la inflación, más un plus que se liquidaría en junio, equivalente al 2%, vamos a repasarlo de nuevo, al 5% del crecimiento del PBI anual. Si el PBI sube 4%, el plus va a ser de 0,2. Esto seguramente va a traer debate en las dos cámaras. El acuerdo dice la inflación más algo que permita recuperar parte del Poder Ejecutivo, pero está claro que los jubilados se aseguran no perder más Poder Ejecutivo, pero no recuperar la pérdida que hubo en 2016, que fue un año de expansión, de recesión e inflación. Por otro lado, la ANSES va a financiar las cajas jubilatorias provinciales el año próximo, y esto va a contramano del objetivo de eliminar las jubilaciones de privilegio, que eso sí, seguramente va a ser, se va a tiempo. Pero a cambio, el gobierno se aseguró algo muy importante, que empiecen a bajar ingresos brutos las provincias y algunos municipios, comenzando por lo más distorsivo, por esas aduanas interiores que son impuestos más altos que se aplican en prestación de otras provincias o ciudades, también que graban exportaciones de bienes o servicios, o que se fija un plazo de seis meses para devolver retenciones, que es algo que muchas provincias retienen o perciben ingresos brutos y no se lo devuelven nunca más al contribuyente. Esto, seguramente, las empresas lo van a festejar, pero los contribuyentes, o sea, los que viven en las provincias, en ciudades, en el ingreso, en los ingresos brutos altos, lo van a pagar de otra manera, con mayor valoración fiscal de inmuebles y seguramente de automotores, o sea, que las van a ajustar a las valuaciones fiscales que tiene la AFIP, y esto va a significar una alícuota que, según el acuerdo, va a variar entre 0,5 y 2% de la evaluación fiscal, que se está actualizando. Por otro lado, bueno, ya hablamos más de una vez en este espacio, que va a haber un impuesto a la renta financiera, que es más simbólico que lo que va a aportar en recaudación y menos de los problemas que puede causar en el sistema. Pero, ojo, que también suben los impuestos de internos e IVA a consumos y patrimonios, como lo que decíamos. Y esto casi no se habla, hay que leerse las 220 páginas de la Ley de Reforma Tributaria para encontrar los números. Por ejemplo, cuando se sanciona en la ley, no es ya, pero recordemos que el gobierno quiere sancionarla en lo posible antes del fin de año, va a haber subas de 20 a 29% para whisky y bebidas alcohólicas, excepto vinos y cervezas. De 5 a 17% en bebidas sin alcohol azucarada. En 20% para autos, chates y aeronaves de alta gama, aunque el valor piso es 900 mil pesos, que equivale a 50 mil dólares. Tampoco es altísima gama, sobre el caso de náutica y aeronaves, en autos ahí. Pero también va a haber un 5% de aumento en telefonía celular, bien positiva, de 1% en seguros, los electrodomésticos y electrónicos, la alícuota de impuestos internos baja del 17 al 10 y medio, pero después va a ir bajando gradualmente hasta llegar a un 2% en 2023. quienes están exentos, los productos que se fabriquen en Tierra del Fuego, que tienen valores más altos, pero que también van a ir convergiendo y van a estar exentos hasta entonces y se supone que si no convergen, bueno, después se compiten directamente. Y también se agrega algo que ya habíamos comentado, el IVA a servicios por plataformas digitales como Netflix, Spotify, Amazon, etc. Ahora, ¿qué le falta a todas estas reformas? Ya que los contribuyentes más temprano que tarde, cuando se vean los efectos de esta reforma, le vamos a pagar más. También le haría falta una mirada importante con miras de achicar el gasto político y la cantidad de ministerios, secretarías, subsecretarías, direcciones y asesorías que uno ve a cada rato en el boletín oficial y que vienen de este gobierno, pero se suman a tapas geológicas de este gobierno. Si te parece, Hugo, seguramente vamos a hablar muchísimo en las próximas semanas de esta reforma, pero es bueno mirar las dos caras. Sí, Néstor, hay algo que hace bien. Es verdad lo que vos decís, etc., etc., yo igualmente nada daría por cerrado. Por supuesto, falta lo más importante que es la discusión y los jueces en el Congreso. Exactamente. Y es todo el ruido que se va a generar de los, de hecho, para el sindicalismo, la CTA. Y bueno, hoy hablamos con Hugo Yasky, que ya nos manifestó cómo viene la cuestión para ellos de esta reforma del gobierno del gobierno y los empresarios. Así la calificó cuatro veces diciendo también que contaba, no dijo la palabra complicidad, pero casi de los gobernadores. Con lo cual, va a venir muy tironeada la cuestión. El problema es que Yasky generalmente mira la creación de empleo desde el lado del Estado y no del sector privado. Seguro, seguro. Néstor, te tengo que dejar porque ya está Carlos Gledici en el estudio. Sí señor, es cierto, ya llegamos a las 11 de la mañana. Un abrazo y nos reencontramos. Sí señor, el jueves que viene y cerramos el espacio de Néstor Sibona. Auspiciaron Economía Apta para todo público con Néstor Sibona Garbarino Garantía de confianza FIAT Auspició Banco Nación el banco de las pymes del campo de los jubilados de los jóvenes de los emprendedores de los que quieren cumplir sus proyectos. Banco Nación un banco presente junto a todos los argentinos. Muy bien, últimos 20 segundos bueno, 30, dale. 21 a 15 apurarse Marcelita para llegar a ver el partido entre Independiente y Libertad de Paraguay. Estamos hablando de las semifinales de la Copa Sudamericana intentar al equipo de Ariel Holland dar un buen primer paso teniendo en cuenta que será en condición de visitante que no será una parada sencilla Libertad que viene de dejar en el camino Racing que privó a los hinchas de Avellaneda de tener el clásico en la semifinal de la Copa Sudamericana. Mañana nos vamos a meter de lleno obviamente en lo que ocurra con Lanús que va a disputar su primer partido de la final de la Copa Libertadores frente a Gremio en Porto Alegre. Bueno entonces para esta noche tenemos este fútbol de Copa Sudamericana te despido hasta mañana hasta mañana está haciendo declaraciones el vocero de la Armada Enrique Balbi diciendo que se encontró una balsa en el en el océano donde no había nadie y que no es del submarino es decir a cada una de las este cosas que van apareciendo luego viene la contrarréplica lamentablemente ¿Cómo te va Carlos? Buen día ¿Qué tal? Sí, estábamos estamos viendo las declaraciones escuchando un poco lo que está diciendo y se refiere a una expectativa una esperanza que hubo que fue arrastrada por dos buques este la balsa pero bueno no pertenecía al submarino una y segundo no había gente en la balsa y están buscando identificar de donde provinieron bengalas blancas que se observaron en el en el mar y me imagino que los buques se acercaron por eso ¿hay chance de escuchar un poquitito a Balbi a ver qué dice el vocero? Los medios están por zarpar los dos buques que van a llevar a bordo todo ese material voluminoso alta tecnología del escuadrón de rescate de submarinos que estaban concentrados hace tres días previamente por la demora que lleva ensamblar y armar y poner en funcionamiento todo ese equipo ya están embarcados en el Escandri Patagonia y en el Soficien son dos buques de gran porte de mucha capacidad de carga en la cubierta que puede transportar todo ese material ya están embarcados y hoy están Bueno, ahora está hablando sobre estos equipos que llegaron de Estados Unidos que son digamos un submarino de bolsillo un mini submarino que baja hasta 250 metros de profundidad y puede ayudar la búsqueda pero debajo del mar con condiciones meteorológicas un poco mejores hoy aparentemente como para trabajar un poco más tranquilo Bueno, yo inicié el programa hablando de la mugre de la grieta porque este fin de semana a través de las redes sociales sobre todo Twitter y Facebook se llegó a la bajeza de que los no kirneristas criticaban a los kirneristas porque le habían hecho un servicio muy defectuoso al submarino y los kirneristas criticaban al gobierno actual porque dice que no tenía la capacidad de búsqueda suficiente como si estuviera jugando todo pasara por ahí como si estuviéramos jugando a la politiquería la verdad que es una basura el modo en que se maneja un grupo de gente ¿no? Permanentemente se está buscando cualquier hecho de la realidad como para meterlo en la grieta ¿no? Sí, sí, sí pero esto esto es de mucha mugre y así lo dije porque están en juego 44 vidas y sus familias y sus amigos y el país digo esperá un poco a ver cómo termina y si desgraciadamente no termina bien este se evaluarán las causas por las cuales la manera etcétera pero sin cargarle a nadie las culpas este de la politiquería la verdad que es porque además ahora que ver si realmente se trata de una falla o de cualquier otro fenómeno venimos contando pensando un poco con Alejandra que recién cuando veníamos que qué sé yo hay tanta expectativa internacional también porque debe haber inquietudes para saber qué pudo haber pasado ¿no? porque hay tantas cosas raras que suceden en algunas zonas del planeta que por ahí también hay inquietud internacional porque podría ocurrir que es producto de alguna circunstancia que no sabemos no pensada claro que está fuera de los cánones normales qué sé yo de perfecto común ¿no? así que bueno veremos habrá que esperar seguir esperando pero si no hoy era el día donde teóricamente llegaba Mar del Plata ¿no? esta mañana claro obviamente no llegó pero bueno habrá que seguir esperando bueno es el tema del día y está todo el mundo obviamente pendiente de eso y bueno expectante Marcela datos del tiempo los actuales bueno vamos a ver si el servicio meteorológico actualizó los de las 11 no todavía tenemos el registro de las 10 18 grados 9 44 el porcentaje de la humedad con cielo despejado nos vamos esperando una máxima de 23 bueno y ojo por lo que nos contaba antes Marcela vamos a tener hoy 23 mañana 29 pasado 31 vuelve después el día viernes si no me equivoco a 20 y algo 12 nuevamente de mil unos saltos unas bajas digo guarda la garganta y el pecho porque baja el viernes y después vuelve a subir el fin de semana ¿no? el extendido llega hasta el viernes y inestabilidad desde mañana a la tarde hasta el jueves pero con temperaturas muy elevadas el jueves es de 16 la mínima y 31 la máxima fíjate que es el doble de amplitud ¿no? vuelve a bajar bueno nos vamos estamos mañana otra vez con periodismo a diario después de fin de semana largo con muchísima información vamos a ver vamos a ver Gracias.